Por supuesto nos ocupa hoy dos grandes temas, no es que sean exclusivos porque de alguna manera están relacionados con muchos otros. Las negociaciones, por ejemplo, que se iniciaron en México bajo los auspicios del gobierno de López Obrador, mucho más confiable para la diplomacia occidental que cualquier otro gobierno de América Hispánica, será porque reúne las características típicas de la mayoría de estas élites, que es suficientemente cerca de los Estados Unidos por su humildad de tratados comerciales y de pasos migratorios, etc. Y al mismo tiempo garante por su llamada doctrina estrada de una imparcialidad veterana permanente del Estado mexicano respecto a la diplomacia norteamericana. Y es entonces una especie de garantía de que si México se compromete habrían suficientes garantías para que cualquier gobierno, cualquier claque gubernamental de estas que han pululado en América Latina tenga garantías de que no van a usar al intermediario para su beneficio. Y efectivamente, por ejemplo, México que nunca aceptó las medidas de Norteamérica contra Cuba el año 60-61, cuando Betancur logró reunir una gran coalición de países de la OEA para incluso hacer expulsar a Cuba de la OEA, México no solo se negó, sino que sigo comerciando todos estos 62 años. México se mantuvo independiente de cualquier postura diplomática de América hispánica, de América en general y de Estados Unidos en particular para lograr que se confiara pues en esa imparcialidad mexicana. Por primera vez que yo recuerde, México vuelve a ser parte activa de una diplomacia hacia un gobierno izquierdista como este de Venezuela. Antes lo fue respecto, recuerdo que era del grupo contadora, del grupo que garantizó con Venezuela o digamos épocas pasadas de Carlos Andrés Pérez y con Luis Herrera, garantes también del trato hacia, de América entera, hacia el estado nicaragüense, insurrecto para entonces en manos de los sandiristas y en manos de una claque de la peor especie que lo había en Nicaragua y sigue habiéndola y que peleaban contra ella por los factores de la llamada contra, incluso con un operativo militar tan fuerte de estas tropas, podía decirte que eran invasoras, auspiciadas por los Estados Unidos y el gobierno Reagan. Y bien, el grupo contadora tenía en México y Venezuela las dos garantías fundamentales. De manera que cada vez que hubo un gran hecho en América hispánica, a la hora en que el izquierdismo debió tener garantías de alguien, se recurrió a México. Y esta vez el señor, por no decirle otra cosa, el señor Maduro ha aceptado que México fuese el país que da garantías. Antes no porque México tenía un gobierno, digo, para este efecto del chavismo, antes no porque los anteriores gobiernos de México habían sido del PRI y del PAN, del Partido de Acción Nacional y del PRI, ambos en ya un proceso derechizante muy fuerte que no le ofrecía garantías a ningún izquierdista. El último que intentó una distracción hacia Cuba fue el propio gobierno del PAN, de aquel presidente hace una década o más, que sin embargo llegó a tener un roce muy fuerte con Fidel Castro cuando le pidió que, bueno, que estuviera en la reunión pero poquito tiempo. Podía molestar la presencia de otros ahí, en particular de Estados Unidos, una cumbre que se hizo en México. Y bien, Fox, el presidente Fox. Bien, le decía esto como a manera de introducción desordenada, de que efectivamente México es garante para cualquier gobierno izquierdista del mundo, de América Latina, de América Hispánica o de Venezuela en particular, que quiera obtener alguna ventaja de esa intermediación. Y efectivamente, al haberse apersonado en México los representantes de la MUD, por la voz del señor Mio Mário, este, bueno, exalcalde de Baruta, bueno, tenemos entonces que se ha abierto pues un proceso de garantías plenas para que allí haya frutos, cualquiera sea, pero que haya frutos. Me imagino que los cálculos del gobierno será obtener la rendición final del proceso llamado de transición, porque allí se va a firmarle garantías al madurismo de que terminó, de que fue sepultada la etapa en la que se permitió ciertas veleidades la oposición venezolana de la mano de la diplomacia norteamericana, que auspició pues el tal gobierno provisional, el gobierno interino de Guaidó. Ese gobierno interino ya no es ni la sombra de lo que fue inicialmente. El propio interino y la propia coalición de fuerzas del interinato han sucumbido a la tentación de hacer dinero con la oposición política. Muchos de ellos han terminado en convertirse en millonarios o en figurines, digamos, de la diplomacia esta conveniente y vemos a los venezolanos más desamparados que nunca en manos de esta oposición de alcahuetes. Y es que la oposición en México, la delegación opositora en México no hará otro papel que el de alcahuetes de este régimen de oprobio que se ha instalado en Venezuela, sin que tengamos esperanza de verlo finiquitar sus días, por cuanto ahora tiene nuevos bríos, nuevas garantías que le da la existencia del gobierno Biden, por un lado, y el arreglo del conjunto de esa oposición detrás del liderazgo del señor López, del señor Borges, del señor Capriles, del señor Guaidó, todos ellos, además de las tradicionales de Acción Democrática y Copey, si es que existen todavía los copellanos que por allí respiran todavía, pero bueno, primero justicia es su sustituto. Todas esas coaliciones, mis amigos, están garantizándole al gobierno de los chavistas que pueden dormir tranquilos, que en la nueva etapa abierta con el gobierno Biden, van a un arreglo que ellos consideran, pues, necesario. Los venezolanos, la verdad, que no piensan igual. El 90% de los venezolanos, o más, o el 95%, estima que no importa quién negocie, porque lo que negocia es el acomodamiento de estas élites corruptas, y los intereses del pueblo llano han sido postergados desde hace años, y siguen postergados. No están en la mesa los intereses del venezolano común y corriente, de las familias, de los exilados. No, eso pasó a tercero o cuarta categoría de problemas. Lo importante para estos gestores de la nueva etapa de la paz de sepulcros en Venezuela, esta paz de firmantes convenientes de la MUD y del gobierno, no nos pueden reservar otra cosa que no sea que se atornilla lo que queda del chavismo en el poder. El problema para el régimen ahora no es que quiera que pacten con él, sino que qué es lo que va a pactar. ¿Qué garantías puede dar? ¿Algunas libertades para restituir la fe en un proceso electoral, en un sistema electoral absolutamente corrupto en el que nadie cree? Bueno, a lo mejor le dan algún pequeño hálito de vida a ese sistema electoral. Pero lo de fondo en Venezuela es que no hay garantías para que exista una normalidad de vida democrática en Venezuela, ni de vida. O sea, no se trata de vivir en democracia o no. Es poder vivir en aquel país asolado por el hambre, las privaciones, la quiebra del sistema sanitario, la quiebra del sistema educativo, la quiebra de la seguridad, del sistema de seguridad interior, que ve purular las mafias locales, los pranatos como parte del paisaje de la vida cotidiana. Amigos, vivir en Venezuela es hoy una calamidad, aunque hemos pasado a una etapa distinta en la economía. Ya no hay socialismo. No nos quejemos. Ya el socialismo no existe. Si es que alguna vez lo hubo. Hubo estatismo a ultranza. Venía Diadei de Copay. Una pequeña dosis, incluso desde cuando Pérez Jiménez, esa dosis de estatismo fue creciendo en la democracia Diadei-Copay hasta que abruptamente en los años 80 se hizo omnipresente en la economía nacional. Y cuando ya daba síntomas de que con alguna racionalidad se había manejado la industria petrolera para transformarle en un motor, aunque fuese de una economía privada que era solo auxiliar de la economía capitalista estatal, esa economía privada siguió pues creciendo a la sombra del estado capitalista protector y estimulador de la poca actividad privada o de la mucha actividad privada, pero de pequeña escala que había en Venezuela. Eso lo transformó Chávez en la porquería que era Maduro, a saber, una omnipresencia tal de la empresa estatal, pero ya corrupta y ya encaminada hacia su disolución, hacia su, digamos, desaparición como motor económico, por cuanto habiéndose transformado en un aparato clienteal sin límites, era pues un mecanismo solo de distribución, de distribución desigual del producto petrolero que viva a manos privadas por la vía bancaria o por la vía de los presupuestos de asignación corrupta a determinados planes de la construcción o de los servicios. Y vimos entonces este ocaso de la economía petrolera, la desaparición de las empresas básicas de Guayana, el cierre progresivo de todo lo que significó el gran cordón, el cordón industrial de Valencia-Tejerías, digamos el ocaso de lo que ya había en Banquísimeto, en Marcaibo y otras ciudades, aquello fue transformándote en una tierra de desolación y muerte para la empresa privada, para la industria y para los servicios. Amigos, el que crea que todavía hay socialismo en Venezuela o de que Chávez se salió con la suya, bueno, se salió con la suya acabando con el país en tributo a la burocracia infecta cubana y venezolana, pero no es verdad que hubo una construcción del socialismo producto de un desarrollo de la economía estatal. Fue la economía estatal la que reventaron, ya habiendo acabado con la economía privada por su expropiese y expropiese o la desconfianza generalizada que imprimió en sus primeros años, donde había que estar loco para meter plata en Venezuela como capital privado. Bien, una vez que se logró esa gran performance de acabar con la actividad privada y reventar la industria pública y la inversión pública, bueno, ya estamos en el mejor de los mundos. Para el burócata corrupto que ahora se recostó en el contrabando, en la extracción mineral para venderlo por las vías ilegales del mercado negro de minerales, sobre todo el oro, y en la actividad madre más rentable de Venezuela, el narcotráfico bajo los auspicios de la FARC y el cartel de Sinaloa en México. Y bien, ahí estamos, con esa Venezuela empobrecida, en deserción masiva de sus habitantes, cinco o seis millones ya fuera de la patria, y en una especie de sobrevivencia, caramba, accidentada, por decir, una expresión genérica, de los que aún siguen allí esperando, no sé, morir a mengua, no puede ser que sea una esperanza de vida allí. Una esperanza de morir bien, de morir tranquilo. Bueno, ni siquiera eso tienes el privilegio de tenerlo. Un país que fue principal exportador de petróleo del mundo y verse convertido en importador de gasolina de los dos, trescientos mil barriles que ahora se producen para pagar a los chinos parte de lo que le deben y el resto, bueno, semirefinar o completar refinamiento con refinerías destruidas y todas habiendo estallado, con unos auxilios iraníes que ahora son los últimos, pues, en lograr las ligas esas que sirven como gasolina que estropea los motores, etcétera, pero que ahí está. Exacto. Logran poner a funcionar parte del parque automóvil, que hablar del vice, que hablar de nada que tenga que ver con el resto de otros combustibles. Allí no hay nada que pueda parecerse a aquella etapa en la que Venezuela le sobraba de todo en materia petrolera y el combustible. Aquel contrabando de extracción de gasolina, eso se acabó. Ahora hay importación por vía de contrabando de gasolinas de cualquier país. Amigos, las pocas que hay, no hay que haya muchas. Amigos, esa economía chavista, que es una morisqueta completa, que es lo peor del capitalismo y lo peor del llamado socialismo, el estatismo, tenemos pues esa mezcla, caramba, realmente desoladora de las iniciativas de Maduro y de las iniciativas de nuestra élite capitalista venezolana, que hace rato resolvió medrar, vivir de las migajas que caigan de la mesa de las corruptelas de la élite gobernante, que se convirtió en capitalista de rapiñadores y que está asociada por la vía de los grandes, de los dueños de las que otrora fueron grandes fortunas y que han dejado en sus hijos y nietos bolichicos el privilegio pues de representarnos en la Venezuela capitalista poschales. Caramba, ¿quién es gracia la nuestra? Lo que queda de FEDECAMARAS es los residuos, los detritos de aquella vieja FEDECAMARA que era la portentosa representación de nueve de cada diez empresarios. Ahora lo que queda es el detrito de aquella FEDECAMARAS y que son solo los guisadores con el gobierno. Yo me expuso de antemano o pido disculpas a los que puedan sentirse ofendidos por mis palabras, pero realmente no creo que el país los trate mejor de lo que yo los puedo tratar en un conversatorio como este. Los señores honorables que puedan quedar todavía en nuestro empresariado se les felicita por haber sobrevivido, pero no esperen del país un agradecimiento infinito por haber sido parte de una élite que capituló en su esencia como sector progresivo del país, representante de las mejores causas, padrinos de los mejores desarrollos del sistema político y que hoy por hoy, ya habiendo sucumbido en todas las áreas, les queda solamente allí, medio sobrevivir, sobrevivir, jalando mucho y a la sombra del poder de Estado. Esa negociación de México es la negociación auspiciada por FEDECAMARA también, auspiciada por el tinglado de fuerzas políticas que se reúnen en torno a los países del llamado Grupo de Lima. Yo me imagino que, bueno, los que no están en primera línea, vamos a suponer el señor Santos de Colombia, me imagino que estará celebrando en privado que su obra finalmente ha rendido su fruto al haber permitido que la FARC ingresara a Venezuela con amplios créditos de parte del gobierno Maduro y que juntos ahora, bajo los auspicios del amigo gobierno mexicano, puedan entenderse en el suelo mexicano en tributo a lo que será en una nueva etapa de una especie de, no sé, de gobierno híbrido del chavismo y de la FARC y el ELN colombiano en Venezuela, que me imagino son para un sector de la burocracia, de la burguesía colombiana, una buena noticia, porque es que ellos aspirarían en Colombia también que se fusionara finalmente aquellos detentores del poder del narcotráfico con el poder político de la guerrilla colombiana y el poder, digamos, de sinvergüenzas de toda la haya a uno y otro lado de la frontera colombo-venezolana para hacer reinar las causas de una nueva entente política en el continente que se ponga a tono con los tiempos de Biden, los tiempos del señor Castillo en Ecuador, heredero del sendero luminoso, los tiempos de la Bachelet o a quien apadrine en Chile, los tiempos de los Kirchner, esperando que Lula logre reconstruir el poder una vez que saquen a Bolsonaro. En fin, y allí están en permanencia los intereses de los nicaragüenses sandinistas, esperando pues que todos vuelvan al redil izquierdista de los buenos tiempos en que todos eran hermanos, sobrevivientes de una decadencia que nos abraza a todos y nos lleva a la tumba, progresivamente, aunque, bueno, en términos desiguales, porque unos van primero, otros después. Nosotros, que éramos los últimos y los más prósperos, resolvimos ahora encabezar la lista de los dispuestos a sucumbir. Se imaginarán entonces que, si sucumbimos nosotros, es que muchos otros están también en la lista de los que han de sucumbir en los próximos años. El que hace méritos acelerados para reventar la nación es la propia Argentina, que bajo el liderazgo del tal Fernández Kirchner, este, con la señora esta de vicepresidenta, se prepara, pues, para, mediante una hiperinflación a la venezolana, arruinar lo que queda del pobre pueblo argentino sometido al estatismo ultranza de muchas subpolíticas. Ellos, como no pueden acabar con la empresa nacional privada, que es la agricultura, y son una potencia agrícola, bueno, se encargan de reventarlo por las vías de impuestos. No hay ninguna reforma agraria pendiente en Argentina. Desde que hicieron una reforma agrícola particular, allá por 1830-40, cuando liquidaron las masas indígenas, sobre todo en la gran provincia de Buenos Aires, y se repartieron esas tierras por millones de hectáreas, para cada una de las grandes familias de la oligarquía que es pura, que duran esto. Y como verán, la bendita dos aterica es, me tiene a monte. Y eso es lo que evita que pueda expresar con mayor fluidez alguna idea, porque estoy más pendiente de evitar las dos que de expresar alguna idea coherente. Bien, veamos qué truco le consigo. A ver, decía, me tiene algo aquí disponible, decía entonces que la tesis de que van uno por uno cayendo bajo las células de las propuestas socialistas, no va a ahorrar a nadie. Y Argentina está en la lista allí, ya disponible, mediante el gobierno del señor Fernández y la señora Cristina aquí. Ya están disponibles para entrar en bancarrota. En Colombia ya hicieron sus anuncios preelectorales, digamos. En Colombia les reventaron, igual que en Chile, el sistema de transporte colectivo. Incendiaron no sé cuántos comercios y no sé cuántas empresas. Caramba, qué eficiencia la de los chavistas de exportación. Esa competencia por ver a cuál revientan primero, no es que no nos interese. Ya pasó para nosotros ese interés porque nosotros fuimos los primeros reventados. ¿De qué interés podíamos tener en ver de cerca qué amenazas vienen? La amenaza ya la tuvimos, la padecimos y nos ha enterrado. Ahora lo que queda por saber es, en la nueva etapa, en la nueva oleada del resurgimiento de nuestros países, de nuestro pueblo, cuál lugar debe tocarnos. Y parece mentira.